Aquí el que andojaba, aquí el que andojaba, de nuevo para atrás. Bueno, yo me llamo Rafael González, voy a cumplir 26 años y estamos aquí en la finca, se llama Carrillo, la finca Carrillo. Y aquí yo estoy presentando uno de los tantos cultivos que estoy sembrando y el café que es mi principal cultivo y el plátano, que son los dos que más me gustan. Bueno, aparte del cansancio, me deja principalmente una profunda alegría, porque son las producciones que a uno le gusta y que sabe que uno le puede ayudar y darle frutos en un mañana. Que no es como dicen los viejos, que sin químicos, no, no, la agroecología se puede lograr con químicos y sin químicos. Y las producciones se pueden lograr principalmente más sanos, más saludables, sin químicos. Y es así, aparte del cansancio nos da mucho fruto, a mí me da fruto. Bueno, malo, a veces pierdes una cosecha, pero bueno, logras otra. Y no, y guapé, siempre no tener miedo, guapé para adelante y echar para adelante. Que la naturaleza nunca te multifique con ella, si llueve y te crece río, bueno, me jodió de producción, bueno, vamos mañana a ver si la podemos lograr. Y nunca tener miedo.